¡Suscríbete al canal! ...y donde nos dé un resultado favorable porque no podemos crecer únicamente por abrir planteles. La discusión del señor gobernador es que abramos planteles donde se requiera y donde les cuida la actividad. ¿Podrían ser igual número de planteles que se abrieron este año? No, no sé. Vamos a verlo todavía. Yo por lo pronto estoy autorizado para abrir por parte del señor gobernador el plantel 21 y las asistencias de El Pinaga y Asensión. ¿Y recursos? ¿Qué necesitarían para...? Estamos trabajando con ello. El plantel 21 llevaría un recurso inicial de aproximadamente 14 millones de pesos en su primera etapa. ¿Estamos hablando de cuántas etapas? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres etapas? ¿Tres etapas? Tres etapas de... La inicial es la más fuerte, que es 14 millones con la que abrimos. Ya posteriormente van siendo más livianas las etapas. ¿Lo del resto de 50 mil alumnos de nivel medio superior lo ves activa? Esa es la meta. Esa es la meta, por supuesto que es activa. Vamos a hacer todo lo posible por llegar ahí. ¿Algo que quiera agregar? Que me siento muy honrado con la presencia de los funcionarios, empresarios, académicos, rectores, ex directores generales, familia misma, todos los directores y los funcionarios del colegio de bachilleros, en este informe que ha sido un trabajo conjunto. Muchísimas gracias.